Me cago en... Sí, chupito Voy, voy, voy Psycho, ¿eh? No, no, por favor Venga, va De una Yo confío Es que eres más malo Es que me cago en tu puto Psycho Y tu puta madre, nene Oh my god, tío Y luego dice que yo te rodeo Pero mirad esto ¿Qué chico me da? ¿A qué sabía el palo? ¿Estaba bueno o qué? ¿Qué montón de calidad, bro? Se han empujado Y me ha dado igual, ¿eh? ¿Lo han visto? Oye Es que empezamos Y a te atrever Chao De verdad Empezamos de puta Putísima madre, ¿no? Chicos, antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros todo el apoyo Que me estáis dando Al haber llegado a los 30.000 suscriptores Antes de enero Es algo que agradezco muchísimo Aún así os vengo a recordar Que os podéis seguir suscribiendo Que es totalmente gratis Y activar la campanita Y a ver si podríamos llegar A 35.000 suscriptores Antes de que termine el mes de febrero Ya que si os gusta mi contenido Y queréis seguir disfrutándolo Pues agradecería una suscripción Y un buen like También decir que sigue habiendo Un 58% de la gente Que no está suscrita Y ve mis vídeos Así que como he dicho Agradecería mucho si os suscribís Y poquito más que añadir Disfrutad del vídeo Nene Hemos jugado partidas De 2S juntos No hemos ganado ni una Habríamos perdido Como unas 12 partidas O 13 Hoy puede ser un gran día Hoy puede ser un día Hoy puede ser un día De que te dices Me encuentro a C y me gano ¿Sabes? Mira, mientras no Nos aparezcan árabes por ahí Todo bien Bueno, tragedia, ¿eh? Creo que no lo conoces Europa, bro La puta madre Esto es en A He buscado en A Ah, no A ver, dudo que un panda y Adam Nos ganen duro, ¿eh? Venga, open Se han empujado y me ha dado igual, ¿eh? No se lo han visto Oye Es que empezamos Y ya te han reventado De verdad Empezamos de putísima madre, ¿no? 5 segundos Y ya te han matado, ¿no? Oye, bro Que me he empezado De esta mierda, bro Déjenme paz Voy a tejerle un poco izquierda Electric, debe ser por el Twitch Tools Ahora te va a reír, mi rey Han hecho lo mismo Hasta luego, bro Que te he visto por ahí, ¿eh? No, a ver Tenía para dar unos 100 Pero te he visto motivado La toco, la toco, la toco otra vez, ¿eh? Pa' ti Sí, sí Toma Bueno, vaya mierdón, la verdad No sabe que estaba ahí, bro Calls Ahí está detrás tuyo, bro Toma, open Va a llegar Adam, ¿no? No, no llega, bro ¿Qué va a llegar? ¿Qué va a llegar? ¿Qué va a llegar? Vaya mierdón de gol, pero gol No, sí, a ver Mirad cómo se la he puesto, mirad Aquí estamos, Iván Vale, Electric, ahora te... Decirle que ahora se lo ha solucionado, Electric Que debe estar bloqueado por el Twitch Tools La gano, ¿eh? Confía a todos Mis kick-offs son easy win Oh, pues sí, ¿eh? Hostia, le he ganado, ¿eh? Venga, open Lo voy a matar Venga, lo voy a matar ¿Nene? Ah, entró, bro Lleva a él, lleva a él Ah Y me bumpea, es lo peor Estoy medio, ¿eh? Sí Va a llegar él Ah, que no había nadie Me he cagado, me he cagado, Maybat Pensaba que había uno ahí Te la pongo atrás ¿Estás bien? Claro, bro No le da, ¿eh? Creo Oye ¿Te chetas? No, a ver Me he cagado un poco, la verdad Oye, ¿me di? Sí, sí, sí Mira que fake ¡Hijo de puta! ¡Me ha deído! Qué mierda, ¿eh? Qué rirme de Kabuk, bro Sí, él sí va a la escuela, bro ¿Me cheto? Sí You're cheating Oye, me he quedado así Llevatela, llévatela Voy yo, voy yo Rópaseo, rópaseo Ahí Voy yo, voy yo Me morí, bro Bro Dime que llegas Segunda vez que te muere ya, ¿eh? Lo peor es que esto sí lo ocasionaba yo, la verdad ¿Llevas? Sí Me mentiste, no tiene Netflix, ¿eh? Bueno, a ver Bueno, a ver La toca ¿Me de la izquierda? Sí, 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 sí Nene Está ahí, está ahí Toca a la medio, toca a la medio Sí Sí, sí Bien, 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 bien Qué miedo Qué miedo No, está en best Mira que huele fickeado, bro Te sigo Venga, va Que si no la leo, bro Tengo atrás, tío, nene Estoy yo, voy primero Tengo atrás, tengo atrás, tengo atrás No va, no, no Me acaba de atravesar el valor Oye, caes ahí Medio, puedes pasarla Te han matado otra vez, bro Mato, mato, mato ¿Pero por qué no te paran de matar, bro? No sé, bro Creo que soy un puto saco de bolsa Es la tercera ¿Has visto el título de mi último vídeo? Quizás no lo has visto Sí, lo he visto, lo he visto Como me gusta poner los edits Y hay un sonido cuando te pegan, tú Me parto la fe Yo solo Que bro, no confiaste en mí, ¿verdad? Tonto A ver, pues ya estaba ahí por si acaso, you know ¿Qué vas? Ya Qué bien Qué bueno soy, bro No sé driblar, no sé driblar, eh A tope, ya está Eres un patatas, eh Un poco patatas, eh Atento ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres? No, me chito, me chito Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Confía Confía Pero es que me has empujado, Tommy, ¿eh? Que me has empujado, ¿eh? Que nos ha puesto un eye shot Nos ha puesto un eye shot Nos ha puesto Pero la alba de un pedazo de tonto del culo, bro Pero espera Cuando yo bully Me pegó en unos tíos O sea, me desvió todo Y no pude subir O sea, te digo Voy a matar Y no puedo matarlo porque me matas tú a mí Y yo te lo mato No, no, pero tienes que ver la Ripley Te lo juro, eh Me ha matado él a mí Está bien Open, open, open Me ha gobiado, eh Por si no hay que tocar La roba al cerdo Bro, qué golazo que voy a meter Toda mía, mira Así que va, así que va, Inex Ahora leo el chat, ¿eh, chavales? Ya por el right Y por los photos Fake Digo, spanish Venga, venga, va Lo mato, ¿eh? Hostia ¿Estás bien, bro? Necesito un chup-chup, bro Necesito un chup-chup Necesito... Yo intento cortar, pero no llego Pues a la boya, no tengo nada Tuya, tuya, bro Hostia No ha agarrado el boost, eh Cuidado, bro Ataque duro Te la pasa, eh Te la pasa, nene, sí Vamos Vamos, vamos Hay que ganar este partido Será la primera de dos pasos que ganamos juntos Creo que hemos ganado la vida, eh Vamos ahí Como le ha caído, eh Le ha caído el tortón Vas primero, eh Carrying me, eh I'm carrying, bro Y ganando el kickoff todo Ay, Dios mío Me ha robado el boost Cuidado, cuidado Me lo ha robado, eh Está bien, está bien Lo puse nervioso, bro Toda mía Mira, faking Oiga Te viene a matar, eh Toma ¿Me tiro? Cuidado, bro Se ha tirado, se ha tirado Y se da como me Cuidado, mira Sabes que me era por eso La verdad Que bueno ¿Otra? Estoy árabe Modo árabe Lo mato Cuidado, cuidado Me ha reventado Me va a matar, eh Hostias Me he comido el palo Ah, no, no Estoy en medio, eh Sí ¿Otra? Chuta, chuta Hostia, tira humilde, eh A ver, no me esperaba un pase de mierda, eh Pero si era buen pase, tonto No, fue muy corto No me ha aparecido ni un bull, bro Venga, como puedas Te mata Estoy detrás de ti, eh Venga, bro Estoy teniendo un perca ¿Estás bien, bro? Me mata Y me mata el otro No Llegué ¿Es gol? ¿Es gol? ¿Es gol? Ah 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 ¿Cómo no es el gol, tío? Entra, entra ¿Lo fakeo? ¿Un fake? Que bien No llego, bro Eres una mierda Eres una mierda Pero muy grande, bro Eres una mierda No, no, no A ver A ver, a ver Es mi responsabilidad Ya no estaba eso, bro Eres una mierda, bro Pero que me ibas a dar Y de repente te da a comer El más roto del culo No, a ver Hay que esperarse todo aquí, bro Vamos a Eh, mándala un poco derecha, bro Venga, va Cuidado Está bien Voy a llegar de alguna, eh Dale Vengo un pie Ser un niño rey Es lo que quieres ser Bro Bro Oh my god Vamos a perder Sí Eso íbamos a perder Vamos a ver También te digo Cómo no te he empujado, bro También te digo yo Cómo va como chango Oh my god Magana, grata por el prime Guapo, grata por 22 veces Vamos, avanza Esto lo remontamos, eh Está así, fácil, bro Atento Open La metiste Y piqueaste, bro Literal, es tuya Es tuya, ya Palo No tiene pinta, eh Bueno, la ha tocado Ese no tiene boost, eh ¿Para abajo? Oh, vamos Se la ha comido Llegao, eh El tío Se la come Más de mierdas No tienen boost Ninguno de los dos, eh Te la paso, te la paso, te la paso Y lo bompeo Dale, dale Y se la para Y se la para Con dos cojones Pero, ¿cómo se la ha parado? Somos una mierda Somos una mierda Ahora pillo eso, bro Bro, a ver, eres muy malo, eh Ese pase te lo da zen, bro Sí, zen Sobre todo zen Sí, no eres zen, cuidado A ver ¿Medio? No lo paso ¿Qué? Va a llegar el ¿Te gustan mis tortas, bro? Ha estado bien, ha estado bien Lo que pasa es que yo le da mal Vamos ¿Otra, otra? No llego, no llego Es que me cago en tu puta madre Te van a buffear, eh Tienes que entrar de una, pa Va a gol Creo que va a gol No, no, no Bro, bro Está bien, está bien, está bien Está bien No estoy bien yo, bro ¿Llegas? Sí, voy yo Fede, fede Voy, voy, voy Tiene verdad Hasta luego, nene Que vaya bien Ibai, estaba buscando el bus, bro O sea, es Espérate Y ahora chiseo yo Sí, sí Toma A ver, la verdad No me fío Ha reventado Oye Era por un bien común Mira, tiene el badón ahí Oye, oye, oye Te voy a ir a matar uno Te voy a ir a matar uno Te voy a ir a matar uno Te voy a quitar aquí Lo quiero hacer, te voy a romper No Lo ha roto, eh Lo ha roto, bro Mira cómo se ha quedado Mira, mira, mira Me ha reventado, tú Mira, 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 mira Mira su coche Te ha quedado reventado Está desoldado, Adam, eh Adam está desoldado ahora mismo Sí, sí, bro ¡Ya voy! Esa es Keep going I've got one Mira esto, nene Pa' ti, te lo dedico Va a llegar, me cago en Sí, chupito Voy, voy, voy Psycho, eh No, no, por favor Venga, va De una Yo confío Es que eres más malo Es que me cago en tu puto Psycho Y tu puta madre, nene Oh my god, tío Y luego dice que yo te lo dedo Pero mirad esto Y chico ¿A qué sabía el palo? ¿Estaba bueno o qué? Qué montón de calidad, bro No, no, tío No, no, tío Tío, ven, ven Venga, es que Toma A mí Estáis, cuidado No, espérate que me vas a llamar malo, tú Espérate, lo que me falta por escuchar Espera Allá voy En fin, ¿qué va? Me la bloqueaba, bro Era imposible No, no te la bloqueaba Imposible, imposible Voy yo, quita Tiempo, tiempo No te preocupes Eres una mal Eres una puta patata Por favor, que no te folle ¡Claurin! Pasamos por aquí Venga, tienes tiempo, tiempo, tiempo Si tú confía, no te preocupes ¡Bang! Que feojo ha salido La tengo No, ahora la tiene Adame No, no la tiene, bro Espera, ¿eh? ¿Cree que me va a fakear? ¿De qué me va? Ojo el busco, ojo el busco Miradlo, tengo el bus Se va a tirar Sí, se va, ¿eh? ¿Le das otra? Sí Lo que pasa es que me matan, bro Tranqui Me está matando otra vez Se va Voy hasta arriba derecha, ¿eh? Pa' mí, pa' mí Devuélvemela, devuélvemela Vaya, vaya misil Ahí no llego, bro Medio, medio ¿Otro? No, está ahí, sí Está bien ¿Psycho? ¿Otra vez? No, 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 bro Ahora ya no, ¿no? No, ya no, bro No tiene otra Es pesado ese tira, tío ¿Qué vas? Medio, medio, nene, rápido Se da ganas ¡Otra, otra! No tienen Netflix, ¿eh? No 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 te folla, no te folla, imposible Dale, dale, estoy Que no había nadie, nene Me has hecho paniquear, nene Me has hecho paniquear No había nadie No había nadie Me has hecho paniquear No, se había, se había Pero no se ha tirado Tenía tiempo para hacer cosas ¿Me has puesto Green Pass a mí, hijo de puta? ¿Me pone Green Pass a mí, tío? ¿Qué es eso? No 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 Oye Tienes el bus, ¿verdad? Ok, mira Que se te piquea, ¿eh? Me voy a piquear y se me ha caído la polla Pero ahora veo el chat, ¿eh? Que no estoy viendo ¡Nene! ¡Bro! ¡Bro! De verdad ¡Métela, métela! ¡Eres muy malo, nene! ¡Eres una puta mierda, tío! ¡Oh, my God! ¡Eres malísimo! ¡Espera, espera! ¡Ahí va! ¡Joder! ¡No puede ser, hermano! ¡No puede ser, hermano! ¡Entrale! ¡No! ¡Ayuda, que me matan! ¡Ayúdame! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Espera! ¡A ver! ¡Debo dejar de reírme, de verdad, eh! ¡Me estoy riendo mucho y no puedo concentrarme! ¡Oh! ¡Oye, tío! ¡Nene! ¡Entrale! ¡Que me están reventando, por favor! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Una vez gracias por el Prime, guapo! ¡Listo, estamos! ¡Ah, la mierda! ¡Se me ha petado el coche, bro! ¡Se me ha petado el coche, bro! ¡Madre mía! ¡No he llegado, eh! ¿Estás bien, bro? ¡No, no, no! ¡Medio, medio, medio! ¡Esa es buena, eh! ¡Claro, bro! ¡Vaya puta mierda, bro! ¡Oh, oh! ¡Es que calladito, calladito, calladito! ¡Shut the fuck up! ¡Shut the fuck up! ¡Shut the fuck up! ¡Shut the fuck up! ¡Siempre que te llega algo, metes golazo, bro! ¡Bueno, a ver, golazo! ¡Ha sido humilde, eh! ¡Verdad, verdad, pero gold! ¡Oh, Spanish! ¡No, no, no! ¡Sí, haz normal, haz normal! ¡Voy a hacer que hagas el Spanish! ¡Me voy a quedar aquí quieto, a ver si se lo come! ¡Se lo ha comido! ¡Bueno, más o menos! ¡Sí, se lo ha comido! ¡Está bien, bro! ¡¿Ya has? ¡Sí! ¿Listo ahí? ¡Oye! ¡What a chase, bro! ¡No quería hacer eso! ¡Oye, quita, quita! ¡Tengo el boost, tengo el boost, bro! ¡Espera, va a controlar, aquí lo tengo! ¡Voy a pared! ¡Medio, medio, sí! ¡Mira, ahí va! ¡Es lo más que puedo hacer, eh! ¡Colazo! ¡Al darguero, métela! ¡Me cago en! ¡Que no gira mi coche, bro! ¡Te va, eh! ¡Te va, te va, te va! ¡Pues medio! ¡Derecho! ¡Se me tira de Adam este, tío! ¿Saco? No, estoy atrás. Si te da ganas, está muy bien. Está bien. Voy a ir, voy a ir. ¿Sí? Sigue, tienes tiempo de ir, bus. Te va a un pie. Bueno, la verdad es que ese toque no era intencional, la verdad. ¿Taking? Voy a ir, yo. Mira esto. A ver. Sí, give me your dick. Yes. ¡Tarí! ¡Me da para, hijo de puta! ¡Mete a tu! ¡Nene! Estoy arriba, aquí. No llego, no llego. Voy, voy. La gano. Yo ahí no estoy, eh. ¡Double, double, double, double! ¡No llego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Menos mal, nene! ¡Nos mal! ¡Menos mal! Dios mío, de mi vida y de mi corazón. No sé ni cómo me ha metido, la verdad. Nene, 3-3, por favor, eh. ¿Dónde te has ido? ¿Vale? ¿Saco el Prima ahora, eh? Otra, otra. Siga, con dos cojones. Mova esta, mova esta ahí. Es a, me sirve. Venga, lo bumpí. Vale. Estoy izquierda, eh. Confía. La meto si me la pasas izquierda, bro. Hostia, qué mierdón. ¡Curre! ¡Curre, por arriba, por arriba! Esto es buena, eh. Atentos. Espera que le hechicé, bro. ¡Chicé, chicé, corta, corta! ¡Sí, sí! ¡Horra! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Meno mal! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vas tú, vas tú! Sí, sí, la gano, eh. Venga. Al menos el boost lo pillo. Ya ganaste boost, te voy a bumpiar, cuidado. Dime que la tienes, bro. No. ¿Y izquierda? ¿Qué es para ti? No te va nadie, no te va nadie, no te va nadie. Bueno, pues me hice el pasante. No me va nadie, es la pelada. No, pero me hice un pase mierda, bro. Yo necesito... ¡No, espérate! ¿Ya no? Sí, bro. Intento bumpiar. Está bien. Creo que le he molestado, la verdad. Menos la tiro para el lado. Estoy detrás, bro. Pues dale tú. Muy primero, eh. Con dos cojones. ¿Qué me vas a fichear tú? Cuidado, eres último. Estamos bien. Estoy detrás de ti. Yo no tengo boost. Necesito pillar el boost primero. Lo digo. ¿Le hago el boost de esquina? No de falta. Pío, este... Este se caga encima y allá voy, eh. Te la pasa, te la pasa, te la pasa. Esa es tuya, eh. Toma. Open. Vamos, hemos ganado uno. No me lo creo. No me lo creo. Es la primera que ganamos juntos en la vida, bro. Va guay. Qué barbaridad. Es el principio de algo muy grande, eh. Vamos. Ya fucking go, chaval. Se aplaude. Se aplaude. Se aplaude. Se aplaude. Se aplaude. La única que vamos a ganar. Vaya el dobi. Le gano, bro. Soy mejor, eh. Que bombio. Hostia, no enseña los colores, tú. Se me ha olvidado. Ahora, después de esta, me enseño. Y dos colores también. Eh, tranquilo, bro. Perdón, perdón. Todo llega, eh. Se la come, eh. Oh. No se la ha comido, me has mentido, bro. One by one. ¿Tira? Me hace que me piqueo, ahora. Venga, hombre. Topo. Me eché un mierdo, la verdad, eh. Me eché todo, eh. Dame topo. Venga, topo. Ya va. Dos cojones, tío. Dos cojones, tío. Va a llegar a él, eh. La llevo. Tengo yo. ¿A mí? Espera, espera, espera. Han reventado otra vez, eh. Sigue reventando, espera. Toma, nene. Eh, eh, eh. He dicho toma, nene, eh. No, le he ido a matar, bro. Joder, vaya mierda donde tiro, tú. Te he hecho mierda, la verdad. No sé, es un... Nene te insulta por envidia. Yo creo que el nene no me insulta por envidia, me insulta porque me quiere. Por gusto, bro. Bueno, eh. Eres malo, hijo de puta. Tiro, me da peda. Empiezo a hablar portugués y se prende todo, eh. Puta puta. ¿Qué estás falando, madre? Se la come, se la come. Atento, eh. Portugués, sí. ¿Medio, medio? Me ha gustado. Me ha gustado, eh. Me ha gustado, la verdad es que me ha gustado. Ha estado rico, eh. De nada, bro. Mira, esquivo la bomba, mira, me quiere un peda. Qué falso tú, eh. Si te ha dado tú. Qué falso, ni te ha movido. Te vas a dar el chat, eh. Se ha muerto él también, qué guapo, tú. Está bien, bro. Me ha pedado, me ha tirado, eh. Casi te hace mierda, eh. Ahora, tranquilo. Píralo. Hostia. Espérate que este tío pique ahora. Mira esto. ¿Lo matas? Hago tiempo. Venga, para dentro, primo. Hostia. Vaya pinchado tú. Salió un puto misil, bro. ¿A cuánto ha entrado eso? ¿115? ¿124 tú? ¿Pero qué cojones? What the fuck? Venga, tú. Ahí va. Vaya pinch, tú. Pobrecito. Es a la izquierda, bro. Venga, para ti que va. Pechetas. Eso es go, ya. Me he comido el bult. Ahora sí. ¡Oh! ¿Nene? Picking. ¡Hostia! ¡Marcado! ¡Ay, yo, mano! Pobrecito, bro. Puto malo. ¡Asaku! Espera, espera. Pero has hecho mierda, eh. Lo has hecho mierdita, eh. Vos de izquierda. Bueno, no sé. Haz lo que quiera. Voy a izquierda, yo. Izquierda, bro. Toma. Yo sí te la pongo. ¿Piquean? No. Picking. ¿Cómo que picking? ¿Te matan? Da igual cuando, pero siempre te matan, bro. ¿Llegas? Sí. La dejo activa, eh. Pero no. Bro. Pero que te están piqueando, nene. Ayúdame, eh. Te voy a reser de mierda. Va, nene. Estás asustado, eh. Aquí te lo mato. De verdad, bro. Espérate, que me van a poner otra vez. Ahí está ahí. Con todo. Su puta. ¿Por dónde van? Ey, le he pegado. ¿Estás bien, bro? Sí, sí. Perfectamente. Mira, te la paso. No, pues no, eh. Está ahí, bro. No creo que te la ganen, ¿no? No creo que a Yel sea capaz de hacértela. No, 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 no. ¿Llegas? Confío. Pues casi me hace mierda la verdad. ¿Otra? ¿O le doy? Ay, no llego. Qué mal de dao. Siga, sí, va. Me quiso bumpear el hijo de puta, eh. Hombre, pues, brother. Gracias por el tiro, uno, guapo. Oye. 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 Ha sido tragedia, ha sido tragedia. Culpa mía, culpa mía. Yo también comer... ¿Cómo que quiere ir pa? Nene, me cago en tu puta madre. Vamos a ver. ¿Qué viene esa puta mierda, bro? Bro, ya te ha ido mal, bro. Dame tiempo. Todo bien, bro. No pasa nada. No juego desde que jugamos dos palos la última vez, tú. Toma, bro. Open. Mira esto, nene. A ver. Show me your tits. Joder, vaya mierda, ¿no? ¿Nekin? Me empate. Me empate. Espéralo. Lecheta, nene. Oh, holy shit. Oh. ¿Lecheta, nene? Oh. Pero, nene. Carajo, mano. Que me he falado, manito. Me he falado por tu. ¿Qué follada, tú? ¿Qué folladón? Oh, shit. Venga, tú. Venga, nene. A su vino, da y nada. Nene, creativinho. Mándome la derecha, bro. Nene, creativinho. Nene, creativinho real, eh. Nene, creativinho is real. A ver si llegas, ¿no, bro? Te va a piquear. Menos mal, bro. ¿Qué chatas? Otra vez. No, a ver, la verdad es que pensé que iba a ir alguien de ellos y, bueno, he ido a ganar nada más. ¿Medio? Sí. Venga, pa' ti, bro. Toma. Que vaya puto pase, en verdad, eh. No estoy ahí, eh. Sigue chaseando. ¿Ves, nene? Es que, mira, chavos, a nene hay que dejarle ser un mono, ¿vale? O sea, nene, cerebro en el rocket tiene poco. Entonces, lo que hay que hacer es dejarle fluir, ¿no? Hay que dejarle que sea uno mismo. Luego, claro, en racket no le dejan y se tiltea. ¿Eh o no? Claro. Factos. No, no, yo lo he visto, ¿eh? Velocirrandom. Ope, bro. Bro. En mi cabeza era espectacular, ¿eh? Estoy bien, bro. No te preocupes. Te ha follado. Mira, mira que estaba haciendo yo. Rule 32, bro. ¿Te ha matado? Esa mierda, bro. Ay, que te iba a matar ya, ¿eh? Otra vez. La run 69, ¿eh? Buena run, ¿eh? Good run. Bueno, hijo de puta. Eh, guacho. Aunque está aquí. Allá voy. ¿Confías? La meto, ¿eh? Es que es un gol, mira. La meto yo, la meto yo. ¡Uy! Casi la meto sin mirar. Tu puta madre sin mirar, ¿no? Qué parada te da, ¿no? Hostias. Dale, dale, arriba. Sí, izquierda, bro. Me viste. Hostia. Sí, yo sin mí. Sí que lo he visto, ¿sí? Bro. No tiene nada, bro. Pa' dentro. ¿Puedes dar el alba dos, por favor? Antes de que nos metan gol. Tranquilo, bro. ¿Te gusta, no? ¿Te gusta cómo te la paso, bro? Ay. Puto. Puto malo. Te matan. Escucha, que te mataban atrás. Bro, me llegaban a matar y... Yo creo que ya me so... Yo creo que ya me so... Es que cuánto me lo estás matado, bro. Bueno, a ver no lo hemos ganado. De nada, eh, mi piro. Ay, qué bien jugado, nene. De verdad, qué espectáculo. ¿Vos cuántos puntos me has sacado? ¿Cuántos puntos me has sacado? A ver... A ver... Yo lo pego, eh. Como lo vea. Mira, bro. A ver... No me has sacado ni cien puntos.